Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Y me desplazaron ante el alma Con rayo X cirugía Bueno amigos, comenzamos aquí otra entrevista espectacular para Café con Amigos Realmente es una entrevista que no esperaba, que la vengo soñando hace mucho Bueno, es un gran maestro como pueden ver Realmente le tiene algunos récords Lo más llamativo que me sorprendió es que se transformó en gran maestro con 50 años Siete veces campeón de la República Dominicana Diez Olimpiadas La primera en 1978, justamente en Argentina Y realmente la cantidad de historias que tiene para contar es increíble Estoy hablando acá con el gran maestro Ramón Mateo Hola Ramón, ¿cómo estás? Sí, hola, saludo, buena noche aquí No sé cómo está allá el día Misma hora, misma hora Misma hora, buena noche y bueno, un abrazo Y bueno, con esta pandemia cuídense mucho todos Ahí pues lo apreciamos a todos Sí, a ver, contame un poquito Ramón ¿Cómo están las cosas en Santo Domingo? ¿Estás ahí? Vos viviste en muchísimos lados del mundo Pero ahora estás en Santo Domingo, ¿no? Sí, ahora estoy en mi tierra Estoy en Santo Domingo y con la familia y todo muy tranquilo Todo muy bien Sí, ¿y cómo está el tema de la pandemia allá? La pandemia aquí tiene su alta y su baja Recuerda que la gente es media irrepetuosa con algunas medidas, algunas cosas Sí Pero uno sobrevive y se defiende ahí con lo que puede, ¿no? Sí, sí, realmente Bueno, yo estoy muy feliz Ramón Estábamos hablando, hablamos casi toda la semana Y un montón de historias que me contó Ramón De todos los países que vivió, los jugadores que enfrentó Estaba viendo Bueno, aprovechamos para avisar que también estás en una fase de YouTuber también Que lanzaste un canal con clases Sí, tengo un canal de YouTube Pero lo he hecho sobre todo con un aporte Sí Para la posteridad Porque ya como la tecnología ha avanzado tanto Esas cosas ya que quedan en esos canales Van a permanecer eternamente Y estamos tratando de avanzar con ese proyecto Para que mucha gente le pueda sacar algún beneficio Alguna gente joven pueda ver las partidas Puede ver los comentarios que uno hace Y pueda ver ahí la estructura del canal Cómo se maneja Y sobre todo por un aporte que estamos haciendo a la nueva generación Sí, vi que hay mucha Bueno, hay comentarios siempre de jugadores de fuera Muchos jugadores del Caribe también Pero yo, bueno El canal de YouTube es Ramón Mateo Y él siempre analiza partidas Tiene una partida con Caruana Como pueden ver ahí Tiene la partida que empató con Korchnoi Algunas victorias La que me gustó mucho fue la que le ganaste a Kevin Spragett Esa partida Una siciliana Una Sheveningen, si no me equivoco Fue un erizo Fue un erizo de la partida Esa partida Le gustó mucho a Chipov El gran teórico ruso Que la tiene Sí Como una de la principal en su libro En el libro del erizo de Chipov Que eso Me llena de mucha satisfacción Fue curioso Que yo estando en Francia En un momento Me dice En el 2007 En el 2006 Me dice un yugelago Mira Mateo Estaba ahí una persona Que el libro de Chipov Lo tradujeron al inglés Y lo estaba vendiendo Y tú estás ahí Y él tiene como una de las partidas tuyas principales Del libro ¿No? Sí Y el libro del erizo Del headshot Entonces Cuando yo me acerco El señor de yugelago Me pide 50 euros Para el libro Imagínate Y yo le dije Bueno Después yo te lo compro Y eso Y cuando volví al norte Al norte A jugar a Francia En el mismo torneo Jugué dos torneos Ahí me dice Mira el libro No lo he vendido Te lo rebajo en 40 Y yo dominicano El fin Que mucho de los precios Y yo le dije Mira Cuidado Si caes mucho Te voy a bajar 20 Sí Y ahí me dio 30 Bien Bien Negociando El libro lo tengo Y Es de mucha satisfacción Esa partida Que él la tomé en cuenta Yo en mi vida Nunca había visto a Chipov Ni sé quién es Ni sé Imagínate Y que alguien así De ese nivel De esa categoría Te tome en cuenta Una partida que tú jugaste Sí Inclusive la partida Él la tiene en inglés Y habla Me compara con Spielman Que me da vergüenza ¿Con cuál de? ¿Con Rudolfo o con Jonathan? ¿Con Jonathan? Con Rudolfo No, con Rudolf Spielman Ah, sí Porque era muy táctico Es verdad Ahora que pienso bien Yo estuve acompañando la semana Ahora voy a contar Por qué que tengo tanto cariño Y por qué que esta entrevista Es tan especial Pero Es verdad Ahora que pienso bien Muy de ir para arriba Muy creativo Aberturas medias extrañas ¿No? Sí Y entonces Ahí me comparé con Spielman Que me da un poco de vergüenza Que no lo digo Eso no lo digo Porque imagínate Eso es mucho En este mercado Sí Bueno, cosas así De mucha satisfacción Que son extraordinarias Le pasan a uno En este mundillo Sí Realmente Realmente No Y el adversario también Porque Sparaguet En la década de los 90 Era un jugador muy muy fuerte ¿No? Un canadiense Kevin fue candidato Y ha sido el mejor jugador de Canadá De todos los tiempos Indudablemente Sí Y aparte de eso Que ven en mi amigo Una gran persona He jugado muchas veces Sí Busca la base de datos Sí He jugado cinco Tres veces con él En Olimpiadas En San Sebastián En España Jugamos Jugamos creo que En Francia Jugamos en otros Sí Hemos jugado en muchos sitios Sí Y que Bueno Y la partida que jugamos Fue en Lisboa 2000 O sea que Hemos jugado bastante Y Kevin es un caballero Una persona Extraordinaria Sí Pero A Jedrecita que yo le guardo Mucho cariño Mucho respeto Sí Yo realmente Antes de comenzar A entrevistar Y que Ramón nos cuente De sus inicios Porque es bastante particular ¿No? Sacando a los cubanos Eh Que tiene una escuela Fantástica de ajedrez Eh Es el único caribeño ¿No? No solamente de República Dominicana Sino el único caribeño Que tiene el título De gran maestro ¿No? Y Y bueno Yo Particularmente Esta entrevista Se la voy a dedicar A mi familia Que ya le dije Que se las voy a mandar Porque por el lado materno Toda mi familia Me crié con mi abuela Dominicana Mi Mi mamá De la República Dominicana Y Y mi hermana También Dominicana Con tres mujeres Dominicanas Y yo el argentinito Soy un dominicano Medio falso Me da hasta vergüenza Decir que soy dominicano Porque tengo ¿No? Tengo Tengo que visitar la tierra Sí Hay que estar en contacto Con la tierra Es verdad Es verdad Pero esta entrevista Va dedicada A toda mi A toda mi familia Le dije a Ramón Y esto es real Que yo siempre estaba entrando En los torneos Buscaba los torneos Y siempre que veía a Ramón Mateo Siempre lo buscaba Pero mi referencia Era que estabas en Estados Unidos Vos viviste en muchos lugares ¿No Ramón? Conociste muchos Muchos grandes jugadores Viví en Puerto Rico Puerto Rico Me dio la oportunidad De yo avanzar Me dio un trabajo Y con Y me dieron Apoyo Y después de Puerto Rico Me fui a Yugoslavia Tres meses A Belgrado En los ochenta En los ochenta Sí Y allí también jugué 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 en Zagreb Que es Croacia ahora Jugué en Belgrado Y también jugué en Erlovenia Jugué en Montenegro Y jugué en otros sitios Sí Pero Sí Fue básicamente Por el apoyo Que me dio Puerto Rico Yo pude hacer Esa travesía Sí ¿Y ellos no te tentaron Para Para nacionalizarte? No Me pasó algo bien curioso En el año Ochenta 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 y uno En España Sí ¿Sabes qué? Yo jugué el primer torneo De la hispanidad Que hubo Que fue en el año ochenta ¿No? En Valladolid Ajá En el año ochenta y cinco En el año ochenta y cinco Había venido Oscar Castro El gran Oscar Mi amigo Yo me extraño Y cuando murió Me dio una tristeza Tan grande Que el rey Barrio Día Me dio un tocado ¿No? Y entonces Oscar Después que terminamos el torneo En ese torneo jugó Morbich Jugaron Eugenio Torre Guillermo García Jugó Jesús Díaz del Corral De España Que fue el primer tablero De España En la olimpiada De Buenos Aires Me acuerdo Todos los grandes jugadores Sí Bueno A Jesús Díaz del Corral Fue el primer gran maestro Y yo le gané Sí Y lástima que no tengo esa partida Una partida muy buena Del Corral Imagínate Sí Y entonces Oscar me dijo Cuando ya terminamos El torneo de la hispanidad Que estábamos en Madrid Que fuimos Ahí Al Al mercado del rastro Que por ahí Estaba la bohemia Estaba Y Oscar Es un hombre de la bohemia Oscar Castro Y de Un hombre muy culto Un poeta Un hombre tremendo Oscar Sí Me dice Oscar Me dice Oscar En la noche que salimos Pero Mateo Yo no lo creo Que te va a volver A Santo Domingo Y yo le dije Sí Oscar Tengo mi familia Yo soy un muchacho Tenía 20 o 19 años Muy joven Ajá Y me dijo Por favor No vuelva Que te van a perseguir La manada Y Yo no sabía Que me estaba hablando ¿No? Ajá Después lo comprendí Y mucho tiempo Después lo comprendí Me dijo Te van a conseguir Conseguir la manada Porque ellos van a entender El nivel que tú tienes Que vas a conseguir No lo van a entender Y te van a perseguir Y quédate aquí Que aquí tú te vas a hacer Un gran jugador Y aquí tú te vas Aquí en dos o tres años Vas a tocar el cielo Va a pasar un poquito Trabajo todos los años Pero va a conseguir muchas cosas Y entonces Eso me quedó Quedé con esa deuda Ahí con Oscar Y la cosa Que él intentó Convencerme De que De que yo hiciera vida En España En ese tiempo Que teníamos doble nacionalidad No sé si te acuerdas O le pregunto a tu familia Que no necesitábamos visa Para ir a España Que íbamos Íbamos Claro Con el pasaporte Teníamos doble nacionalidad Con el trojillo Y Frank Con el acuerdo que hicieron Y bueno Y poco de tiempo después Cambió lo de Schengen Y ya necesitábamos Entonces Era toda una Una odisea Pero En ese tiempo Se fueron muchos odontólogos ¿Te acuerdas? En los ochenta En los setenta Sí Sí Bueno Pero fue un boom También Cuba también Lo mismo ¿No? Y eso es una cosa Que me parece Que pasa Con Con jugadores De ajedrez Si bien No agarraste El boom Del ajedrez En España Que comenzó Prácticamente En los años noventa Finales de los años Ochenta Pero Oscar Pero Oscar Oscar tenía esa visión Que iba cambiando todo Y por eso me dijo Que me quede Me decía Que me quede Que no venga Al país Que quede Y después Bueno Viste Como creció Que estaban todos los torneos En el canto Era la La nueva Rusia Era la nueva Rusia Digamos Y yo Y él me lo dijo Y yo Me quedé con esa Me quedé con esa deuda Si Y después ¿Volviste en qué año? Porque tuviste un tiempo Que viviste en España En Italia Volviste En el noventa y ocho Y noventa y nueve Noventa y nueve Y ahí jugué En Madrid Con el niño In chess La liga La ganábamos Ahí Yo fui campeón De Madrid De Madrid También En el noventa y nueve Gané el torneo De Madrid Y ahí Hice muchos amigos Y me quieren mucho La gente En Madrid Tengo muchas Y de todos Esos torneos Siempre estábamos Hablando del torneo Ese de Toulouse Donde Le ganaste A ¿Cuál era el nombre Del serbio? Era Malanovic Miladinovic Miladinovic Campeón Mundial Juvenil Fue un jugador Muy poderoso Muy potente Ese debe ser el torneo Que más te marcó ¿No Ramón? Porque un torneo Espectacular Yo también Gané en Balaguer En el 84 Sí En el 2004 2004 2004 Gané Balaguer Que hice la norma De Gran Maestro También Ahí le gané a Bruzón Una partida buenísima Le gané también Empaté contra el chef Le gané A una cuanta gente Ahí Muy poderosa Y gané Balaguer Que ese fue un torneo También muy grande Ahí hice la norma De Gran Maestro Sí Porque después De ese torneo Vino la Olimpiada De Calviar Y como se publicitó Mucho ese torneo En España Ahí la gente Me querría mucho Y me respetaba Y cosas Y tenía siempre Invitaciones Para jugar Porque todo el que gana En España Ese tipo de torneos Consigue invitaciones Entonces siempre Estaba invitado Y mucha gente Sí Le gustó mucho Que una gente Como yo Ganara Porque Los torneos En un momento Los ganaba Ole Skornejev En realidad Ganaba todos los torneos Me acuerdo Vi una partida Que le ganaste A Cornelier También Yo siempre me dije Dentro de mí Cuando yo jugaba En España Cuando yo jugué Con él Le voy a pegar Una paliza Que no te imaginas ¿Fue una Alapín? ¿Fue una Alapín? ¿Fue una Alapín? Si se le dan Alapín No, fue una Alapín No, fue una Alapín Fue una Alapín Yo con Negra Sí Ah, sí Sí, me acuerdo Me acuerdo Jugaron la línea Del Enroque Grande Esa con caballo C3 D por E4 Caballo por E4 Ah, pero vos jugaste Con caballo D7 La de Karpov La de caballo D7 La de Karpov Le pegué una paliza Le pegué una paliza A ese ruso Pobre ruso Acá hay una partida En la entrevista Que le hago A Alejandro Hoffman Él muestra una partida Y habla de Kornayev Un jugador muy muy fuerte Que casi que llegó A los 2700 de ranking FIDE Y ganaba muchos torneos Jugando Open Jugando Open Ganaba todo Él y Tidiakom Prácticamente Se dividían muchos torneos De esos Que no eran magistrales Se dividían muchos torneos En España Me acuerdo No, y había otros rusos De casi 2600 Burmakin Que ganaba todo Ah, sí Un gordito Un gordito Me parece Un medio gordito No, flaco Burmakin Y yo le pegué Oye, y sabe que yo le hice a ese Sí En dos torneos Dos años corridos Le pegué dos palizas Le ganaste las dos Sí, las dos se las pegué Sí, era durísimo Era durísimo 2600 casi Sí Durísimo Ganaba todo el torneo Y así A los rusos yo le jugaba muy bien Muy bien le jugaba Él jugó un torneo Ese Burmakin Creo que jugó un torneo Tipo Quisieron imitar Es el match del siglo Del año 70 Creo que hizo Jugó un match de Rusia Versus resto del mundo Si no me equivoco Él jugó con Leitón Y Leitón le hace Una pintura espectacular Que según Rafael Es la mejor partida De su carrera Es Burmakin No, yo le gané Mucha gente de esa Le gané Mucha Mucha ¿Por qué ese apodo? El Tiburón del Caribe Bueno Tú le preguntas Pepe Cuenca Dice que Yo cuando jugué en España Era muy peligroso Muy peligroso Ajá Que un buen día Le pegaba una paliza ahí A atacar poques Al hierro Imagínate Qué bien Qué bien Pero ¿Quién te puso ese apodo? El Tiburón del Caribe No me acuerdo A ver No me acuerdo Porque Porque tenía mucha gente ahí Amiga Y que me querían mucho Y eso Es de Cariño Me pusieron ese nombre De Cariño Es por el Cariño Que yo tenía ahí Con la gente Y cosas Y a Mareco A Mareco lo conocés De Argentina Por más que mucho No es contemporáneo Pero lo conocés también ¿No? A Mareco Sí, lo que es que me arriesgo Iba a jugar los torneos En Francia Y en España Y cosas Y me parecía Que me conocía De la De Me conocía Toda la gente Me aprecio mucho Y entonces parece que Sí En un momento me echamos Y ahí le puede decir Me aprecio bastante Sí Sí Mareco Tiene mucha afinidad Me parece que le gusta La onda media A mí me puso Él me puso De apodo Caribe Así que bueno Tenemos un poquito Eso en común Y tenemos otra cosa En común Que tenemos Un amigo en común Que ya falleció Dominicano Que Jorge Severino Que era De familia de artistas Que él me pagó Durante varios años Me pagó la cuenta DICC Ya Me pagaba la cuenta DICC Porque a él A él le gustaba jugar Pero era muy malo Digamos No era Le gustaba más Bueno Pobre Era muy malo Pero no Jorge el artista Jorge el artista El papá Sí Porque estaba cansado Con Mary Lolly Mary Lolly Sí Sí Mary Lolly Era también una gente Que trabajaba en el arte Aquí Era una crítica Y enganchó Con Jorge Severino Sí Se vendía las piezas Muy caras Estaba muy bien cotizado Aquí en el mercado Sabía Sí Ah bueno Le iba bien A mí siempre me mandaba fotos Tomando un Brugal Fumando un Navarro Le gustaba la vida Sí Él vendía piezas 5 mil dólares Sí Ajá Ah Le iba muy bien Sí Sí No tenían problemas Esa gente no tenía problemas Yo en mi familia Tengo Una parte que es Severino Entonces Medio como que Mi mamá sobre todo Que vive en Nueva York Le gusta mucho el tema De que Ah bueno Severino Es pariente Entonces ya se pone a buscarlos En el Facebook Entonces Ya son todos tíos Son todos tíos Bueno Contame un poquito Cómo que surgió Cómo que conociste El ajedrez Ramón Porque República Dominicana Ya lo hablamos Inclusive Allá es béisbol Basquete ¿No? Baloncesto Que se llaman a España ¿Cómo que llegó ¿Cómo que llegó Un juego de ajedrez A tus manos? Mira Cuando yo estaba Muy Adolescente Niño Prácticamente adolescente En los años 70 Comienzo en los 70 En el año 70 Aquí hubo una situación Política Muy difícil Con la cuestión De Balaguer ¿Te acuerdas? Claro Balaguer Sí Balaguer Entonces El ajedrez Comenzó A A la gente Jugar Y esas cosas Sí Pero muy poco Muy poco Era un tabú Y la gente Decía que era un juego Para gente muy inteligente Y entonces en el barrio Ahí había una gente Que estudiaba en la UAS Y a mí me dio curiosidad La piececita esa Y yo Un niño Un adolescente 11, 12 años Ahí quise Y me enseñaron a mover las piezas Entonces Enseñaron a mover las piezas Ahí comencé a Eso Y vino entonces el boom Del 72 De Fischer Spassky Ajá Y bueno Ahí arrancó todo el mundo Ahí arrancó todo el mundo Y de ahí en adelante Pues Yo me Me enganché al ajedrez Había Yo jugaba otro deporte Siendo niño Adolescente Pero me enganché al ajedrez Y me quedé en el ajedrez Jugaba balonceto Baybol Esas cosas Que todos los niños Juegan aquí Pero el ajedrez Fue que me marcó Y Y no me arrepiento No me arrepiento Bueno No me ha ido mal Con el ajedrez Porque me dediqué a él Y Y conseguí Cosas Inimaginables Y muchas cosas Que yo no pensé Que no iba a conseguir Nunca La conseguí en el ajedrez Viajar Conocer muchas personas Destacarme Eh No Mal no te fue Me mostró Me mostró La casa Ramón Ahora Antes de comenzar ¿No? Porque Ya somos Ya somos amigos Ramón ¿No? Y me mostró Me mostró la casa Y una casa Increible Muy linda Y llena de cuadros Me mostraste Los trofeos Muchísimos libros Eh Que tu mujer También es una intelectual ¿No? También artista ¿No? Le gusta Sí Artista y cineasta También Estaba terminando La carrera de cine Ajá Estaba ahí Grabando cosas Siempre Hoy de mañana Estaban grabando Una película En tu casa Me dijiste Que estaban grabando Estaban grabando Sí Un tema Y de algo Sí Venden a grabar Muchos así Ajá Qué bien No Te fue muy bien Ramón Por favor Mira todos los países Todos los países Que conociste No me quejo No me quejo Sí Vivir Tanto tiempo de ropa En los Estados Unidos Y aquí viajaba Por todos lados También O sea que Eso imagínate No tiene precio Me dijiste Balaguer Y era un nombre Que sonaba mucho En mi casa Fue presidente Él fue presidente En el comienzo De los años 90 ¿No? No Comienzo de los 60 Después de la muerte De Trujillo Ajá 65 66 Sí Vino Balaguer Vino Balaguer Que era Gobernante de derecha De derecha Sí Y entonces Ahí Bueno Eh Ahí Vino la situación De Sí De la De la Política Fue una época Muy difícil Aquí Y Y aparte Aún él siendo Una persona Bien culta Sí Y Y Que valora La La cultura Y el arte Y esas cosas Pero era un dictador Y Se mató Mucha gente Aquí Ah claro Estaban en épocas De dictadura Eso no sea Eso no sea Daño que él Duró Mucha gente Murió Y Fue una época Difícil Porque salíamos De la revolución De abril Del 65 Y quedaba mucho Foco de comunismo Que era un tabú En ese tiempo Una cosa tremenda Sí Y él gobernó En esa circunstancia Pero Muchos dicen Que fue un gobernante Que él O sea Viéndolo Retropectivamente Con lo que hay ahora Dicen que fue un gobernante Pero bueno A mí que me gustaba Era Leónel Leónel sí Porque Leónel Es muy culto Leónel Ese es un señor Presidente Fue un muy buen Presidente Leónel Fernández Sí Bueno Mucha gente Dice que tiene Alguna cosa Positiva Otra negativa ¿Sabes cómo es la política? Yo No soy tan político Pero Leónel sí Tiene Sí Balaguer lo impulsó A él A Leónel Fue que lo subió En el 94 96 94 96 96 Están de ayudando Ahí Estaba de Balaguer Ahí Balaguer Quiso dejarle La antorcha Sí Y bueno Él Impulsó muchas cosas Aquí Hizo muchas cosas Como todos los políticos Muchas cosas buenas Malas Regulares Cuestionables No cuestionables Pero Indudablemente Mucha gente dice Que fue un buen residente Y déjame que te pregunte Porque bueno Es una cuestión Bastante obvia Pasó mucho en Argentina Con Oscar Pano En Paraguay Con Axel Bachman Muchos países Cuando los grandes jugadores Salen del país No 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 consiguen jugar Muchos los campeonatos Nacionales Vos podrías tener Tienes siete acá Podrías tener unos veinte Campeonatos De República Dominicana Tranquilo Una carrera de casi Más de treinta años Casi cuarenta años Eso me dicen Porque yo tuve Un buen momento Muy buen momento Cuando me fui De la jedera La primera vez Y después Cuando volví Y eso Porque Jugar en Europa Con toda esa gente Muy fuerte Y prepararse Y estar ahí En la Meca De la jedera Con todo Entonces Venir a jugar Al país Es mucho más fácil Para uno Lógicamente Entonces Por esa situación Pues tendría Hubieran tenido Mucha más Oportunidad De ganar Y la primera Y la primera Olimpiada Contame Esa primera Olimpiada Que jugaste No Yo estoy Haciendo las cuentas Mal Tu primera Olimpiada Fue en 78 En Buenos Aires Entonces Tenés Más de 40 años Como profesional Tenés Más de 40 años Sí Sí Mucho más Casi 50 50 años Casi 50 Casi 50 Sí Qué bien Y esa Olimpiada Me comentaste Que te quedaste En el Hotel Sheraton Que es el mejor hotel Que hay en Buenos Aires Y Y Y Estaban los rusos También ahí ¿Quiénes estaban? Estaban los rusos Los hundero Estaban ahí 20 30 Países De la élite Y Sí Ahí en el comedor Ahí Chocando Chocaba Con Toda esa Toda esa gente Esas cosas Era una Trautinaria Imagínate En ese tiempo La Uno venir del Caribe Y Estar en ese nivel Y esas cosas Algo Trautinaria Algo Un sueño Era un sueño Y en realidad Ahí Ver a Todos Los Equipos rusos Que habían ahí Los hundero Todo Muy bien Carpo llegó Un poquito atrasado Porque estaba Defendiendo el título En Baguillo Contra Korchnoi ¿No? Sí Pero sabe Estaba Estaba en la delegación De Rusia Porque parece que Volver a Argentina A la Olimpíada Es una cuestión Muy especial Muy especial Y entonces Parece que vino Mucha gente También Con el equipo De Rusia Estaban Por Lugayeski Estaban Petrosian Estaban Tal Estaban todos En el equipo Y Me imagino Tal vez 70 Y Entonces Ver a esa gente Sí Era un sueño Era un sueño Y realidad Era una cuestión Exquisita Y hablamos mucho De amigos Que quisiste Sobre todo Los cubanos Que hay una relación Muy linda Entre cubanos Y dominicanos Yo soy amigo De todas las generaciones De los cubanos Amigo de todos Desde De Lazar Jiménez Cobo Y Silvino García Que fue el primer gran maestro Después de la revolución Silvino es mi hermano Hermano mío Silvino Y Guillermo García Era mi socio Era Nos tomábamos Un trago Y hablábamos Y Guillermo se mató Y fue una tristeza Que no te imaginas Una cosa tremenda Sí Y bueno Después de tener Vino la otra generación Yo volví a jugar A Cuba Volví a Cuba Y me dice Amigo A todos los muchachos Jóvenes Esto Lenier Rosón Carandela Paque Mi hermano Sí Borges Mateos Reinaldo Vera Que es una persona Excelente Me guardo mucho aprecio Mucho respeto Y todo Amador Rodríguez Todos los jóvenes Sí Me dijiste que Lo llegaste a conocer A un cubano Que tenemos acá Que es un fenómeno Que es un amigo También Neuris Delgado A Neuris también Una excelente persona Neuris vino aquí A Santo Domingo Y vino a mi casa Y compartimos mucho Ajá Y son gente muy buena Son gente que Son hermanos Todos Yo Tengo un aprecio Y un respeto Y donde quiera que nos vemos Y todo Compartimos Y la pasamos bien Y gozamos Un mundo Y ahí La pasamos de maravilla Y juegan Y juegan increíble También Porque no hay cubano Que juegue mal Es una cosa increíble Lo que hicieron En el ajedrez En Cuba Es fantástico ¿No? Sí Mira Cuba Inclusive Lo voy a comentar En mi canal Que tengo el tema Del ajedrez cubano Tiene tres grandes eventos Que son icónicos Que es una cuestión Que Mira El más Que jugó Capablanca Con Lásker En el año 19 Es un momento Icónico De la ajedrez Universal ¿Sabías eso? Sí Claro En la solicitada En el 66 Las olimpiadas mundiales Que hizo Cuba En el 66 Y algo también Extraordinario Icónico Eso Ahí está la foto De Che Guevara Sí Petrosian Están todos Los rusos Jugaban Sí Incrível Entonces También El torneo Capablanca De Cuba Tiene 58 años Eso es Una cuestión Extraordinaria Eso tiene Un mérito 58 años Un torneo ¿Jugaste el memorial El principal ¿Lo llegaste a jugar? Sí Sí Lo jugué Dos o tres veces Sí Lo jugué En diferentes épocas Y jugué En Radio Rebelde Jugué en Santiago Jugué en Santa Clara Jugué En Cienfuegos El memorial Guillermo García También Porque tiene su memorial Guillermo El memorial Guillermo García Lo jugué dos veces Cuando Cuando Hubo los primeros Torneos de eso Guillermo era mi hermano Era mi hermano querido Yo tenía que ir a jugar Obligado allí Porque eso Es un tributo A su A lo que él es Tremendo campeón Guillermo Una persona Una persona culta Una persona Excelente Y yo Me apunté Me apunté Tuve que ir Ahí A el Guillermo García Imagínate Santa Clara Y la última Y la última olimpiada A ver Corregime Jugaste Caldia Y después jugaste Una en Alemania En 2008 2008 2008 2008 Y como Y como que Como que se organiza El equipo Dominicano Llevan un técnico Vos te ocupas Por ser el jugador Digamos Con más experiencia No hay descanso Entonces Casi siempre Tiene que jugar Todos los días Porque la gente Que no tiene Mucha experiencia Cuando juega Cinco veces Corridas Cinco rondas Corridas Ya la Z No juega Entonces Los equipos Que son cinco jugadores Había esa deficiencia Y había que jugar Todos los días Entonces Tiene que caer Un palo Ahí Con todo el caparreciero Es una cosa terrible Pero no lo hice mal Hubo olimpiadas Que yo jugué muy bien Y todo Fantástico Porque ahí En las olimpiadas Se juega por el país Claro El país Entonces Está todo el muro viendo ¿No? Sí Había que dar Cien por cien Sí Y bueno Acá tenemos Yo ya vi Algunas partidas De Ramón Lógicamente Ya soy Su fans Estoy siempre Comentando los videos De él En su canal de YouTube Me gusta mucho Lo que hace Y Y acá Esta partida En realidad No la subiste Esta partida Con Caruana A tu canal Me parece que todavía No la subiste Subiste otra No la subí todavía Porque Un amigo Que quería que yo La ayude La subimos En un canal De él En Atlanta Y un chico Que yo le di clases Y fue a mi academia Y buena gente Y yo le dije Bueno te voy a ayudar Y eso Y la subimos En su canal Pero La partida Yo Tengo que subirla En mi canal Lógicamente Porque quien la jugó Fui yo Y hay algunas cosas Que Que yo tengo que resaltar Que son las cosas reales De la partida O sea Cuando Se juega con gente así De este nivel Que Caruana Número 2 del mundo Solo Carlsen Pudo ganarle Ahí en el más Que empataron Entonces Ya jugar con esta gente Y estas cosas Pues eso queda Tú sabes Queda en el mercado Y entonces Yo tengo que Comentar Porque la partida Si te das cuenta Yo la jugué Con mucha valentía Con mucha Determinación Como soy yo Personalmente Con valentía Determinación Entonces Hay gente Que se cuidan De no regalar un peón O se cuidan De que el otro Te va a comer Cualquier cosa Te lo va a comer todo Pero yo le voy arriba Entiendes Y entonces Cuando le voy arriba Él se da cuenta Que las cosas Mostrame los momentos En el tablero Ramón ¿Por qué no? Pero a ver ¿Cómo que llega El equipo dominicano A Dresden En la Alemania? Vos te enfrentas A quien es El actual Número 2 del mundo Que estuvo muy cerca ¿No? De De sacarle el título ¿Cómo Como que Colocamos en contexto ¿Cómo es que llegan A ese torneo El equipo? Mira Lo que pasa Es que él jugaba Con Italia Sí Con Italia Y él tenía Dos 660 En ese momento Y tenía dos 700 Realmente Porque él iba a jugar En el torneo Sí Y lo tenía acumulado Lelo Y después me lo comentó Después lo que está En mi Facebook Me lo comentó Que tenía dos 100 Y ya iba arriba Y ya El año siguiente Estaba en la élite Élite mundial Claro Claro Entonces El equipo Dominicano Había tenido Una ronda Muy buena Habíamos ganado Entonces nos tocó Con Italia En ese momento Claro Y es curioso Porque en la Olimpiada Anterior Sí En la Olimpiada Anterior Yo había jugado No Habíamos jugado Con Italia La Olimpiada Anterior Sí Y yo había jugado Con Godena Michelle Godena Me acuerdo Me acuerdo Sí Gran maestro 2560 70 Muy fuerte Muy fuerte Michelle Godena Sí Y bueno Entonces Jugamos con Italia Esa partida En Italia Fue en Italia En Calvia Calvia En Turín Ah en Turín Calvia no es en Italia Calvia es en España Entonces Calvia es mayor Que en España Calvia es mayor Que en España Sí Entonces en Turín En Italia Que fue de las otras Olimpiadas Que jugué Sí Ahí jugamos Con Italia También Entonces A Michelle Godena Yo le pegué Una tremenda paliza Te imagino Una partida lindísima Muy buena Que la voy a subir Al canal En cualquier momento ¿No? Muy creativa Con mucho movimiento Con mucha Sí Y entonces Yo le gané A Michelle Godena Y entonces Casualmente Después En Dresden Nos toca Dos años después A Italia otra vez República Dominicana Italia Pero ya Godena era Prometrable Era Caruana El Prometrable Y entonces Había ese morbo Ahí De que yo iba a jugar Ahí Con Caruana Y esa cosa Porque Ya le había ganado A Godena A la Olimpiada anterior Claro Tienes que cuidarse Del tiburón Tienes que cuidarse Del tiburón Cuando jugamos La partida Entonces Caruana Con mucho respeto Me goza Tengo muchísimo El tiempo No te imaginas Si en un momento Le quedan dos segundos Y yo pensé Que le ganan Por tiempo Porque yo lo apreté Y le tiré Ahí a ver Si lo pegaba Y le tiré Pero tuve Un momento Que yo estaba pensando Hoy Que esos detalles A veces Que se escapan Se escapan Porque Hay una cuestión También media cultural Media De escuela Que generalmente Cuando tú tienes Esa posición así De que Es que tienes que Concentrarte Y tienes que dar El máximo Y a veces Se ve pista Piensa que las cosas Son fácil No es tan fácil Es el nivel De jugador Es tan poderoso No es tan fácil ¿Me querés marcar El momento Así que vos me decís ¿Estás viendo acá Mi tablero De Ches Bates? Si Pásalo Pásalo Voy pasando aquí De cuatro A dieciséis Este evita Acá la catalana ¿Tenías pensado Jugar una catalana? Si él no juega A B5 No querés jugar En el tablero Porque son gente Que se preparan También Teóricamente Que no vale la pena Tú ir a pelear Con ellos Ahí Teoría Tienes que pelear En el tablero Entonces Fíjate que yo le hago Qué interesante Desde este momento Cuando él juega Ahora yo le hago Esta jugada Alfil G5 Fíjate Caballos E3 Alfil G5 Acá ya estamos En una abertura Completamente irregular ¿No? Digamos Irregular totalmente Pero fíjate una cosa Si Que la estructura De peones Que él me planteó En el flanco de dama Está muy adelantada Y me va a molestar El caballo De C3 Si Está Lógicamente ¿No? Pero yo no le temo a eso Y yo Mira lo que le hago Le hago esta jugada Para provocarlo Para provocarlo Entonces Esta alfil G5 Para provocarlo Y lógicamente Y lógicamente No tengo nada en el centro Porque el truco de dama Tiene todo el centro avanzado Y lo sigo provocando Y lo hago D5 Fíjate que aquí Tiene la provocación Es un tema temático En la india de dama El sacrificio del peón No, no En la india de dama No hay un D5 En la india de dama Es un plan Es un plan Es un plan A4 Caballo con A4 Era interesante también Sí Defendiendo el peón Digamos Sí Para ahí ABC Y bueno Defender el peón Indirectamente Sí Y ahora Él acepta Tu desafío Lógico Lo estoy sacrificando Y aquí le hago Otra jugada Que es buenísima Es brillante También Que es C4 Te hago una pregunta Porque estos chicos A ver En el En el 2008 Ya tenías ¿Qué? 50 años O sea Fue el año Que hiciste la norma Estos chicos Calculan muy bien Vos no tenés problema O sea No te limita Hasta te lo digo Para la gente Que está viendo Y que está aprendiendo Vos estás con 50 años Y Caruana Que ya se sabía Que tiene una proyección No sé si para campeón mundial Pero sí Para entrar en la élite ¿No? En la élite Sí Entonces Claro Claro Y el tipo de arriba Y entonces Fíjate que pasa Aquí le sacrifico el peón Te das cuenta El peón Sí Y sigo provocando Le hago C4 Que es una jugada tremenda También C4 Sostenés Pero te puede comer Peón pasado Y me come Peón al paso Peón al paso Peón al paso Estoy con el portugués Y entonces Aquí Entonces Aquí es que le doy el palo a él ¿Sabías? Sí Aquí le doy el palo a él A ver A ver Yo la vi la partida Pero quiero que el maestro Acá nos cuenta A ver ¿Cuál? Aquí la jugada poderosa Es D por E6 Sacrificándole el caballo D por E6 A ver ¿Cómo sería esto? D por E6 Y si Bueno Claro Si él come el alfil El caballo He perdido totalmente ¿Cómo sigue esto acá? El caballo Caballo es 5 Caballo es 5 Wow Está perdido Es por D7 Y le como el alfil Ahí lo devuelvo Pedazos Sí Y si me como el alfil Ahora Es por D7 Ah Rey de Yo por peón mate ¿Cómo sería acá? ¿Me como el alfil? Y hay un mate Hay un mate de caballo acá Ah Sí Porque le estás promoviendo Qué bomba Sí Le caigo para atrás ¿Entiendes? Qué bomba Qué bomba Qué bomba ¿Y vos La llegaste a balear Capturar El peón en E6? Sí Pero tenía Ahí me puse Me puse loco Ahí me puse igual Le voy a estar a b8 Y te estoy tocando en b7 Está ganando igual parece Sí Sí Y entonces ahí Apareció un recurso Pero también La jugada la vi La jugada la vi Claro Y dije bueno Júbrala Entonces Es lo que te digo de la cultura Que En un momento Tan crucial Como este De la partida Sí Yo le hago esta jugada Yo le hago esta jugada Y él va a salir retratado En todos los medios En todos los periodos De todo el mundo Va a salir retratado En la olimpiada Además Todavía Mucho consumo de informador Todavía en 2008 Salía en todos lados Salía en todos lados Aquí Aquí yo lo mato Lo mato Pero para Ramón Y a ver No Y claro Es que si come de peón Y no entran Al fil por E4 Está destruida Toda la estructura Le estás Le meto caballo de 6 Caballo de 6 Sí Acá está Y ya Está Para la foto No se te escapaba No se te escapaba Si le hacías esta ahí Y Torre B1 También parece buena ¿Qué te saltaste acá? La partida continuó ahí La partida continuó ahí Sí Y él me hizo cero Cero Claro C2 Ahí Está bien La partida Esa es la partida C2 Dama de 3 Le sacrificé Claro Y aquí Bueno Aquí quedamos entonces Ahí la partida Sí Continuó A ver como estamos De material Tenés una dama De menos Por Por las dos torres Ah bueno Quedó un poco más Más limpio Ahí la partida continuó Ahí yo tuve chance Después de tabla Estuve ganándole Estuve De todo tipo Siguió Sí Mucha Muy compleja ¿No? El capturó Yo lo ataqué Después se fue Sí Acá me parece Que tenías También caballo 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 5 En esta posición La chequeé Con la máquina Pero te da Te da ventaja O sea Esta es una posición Complexa Compleja Perdón Estoy hablando en portugués Es una posición compleja Pero caballo 5 Todavía te da Una ventajita buena Sí Posiblemente Posiblemente Pero yo me Esta parece natural Caballo C3 También ¿No? Sale amenazada Pero No tiene desarrollo Sí Entonces Pero acá jugaste bien Porque No es fácil O sea Si no era Un jugador Como Caruana Que dos años después Estaba prácticamente Top 10 del mundo Tal vez a otro Gran maestro Esta es una posición Que le podrías estar ganando ¿No? También 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 Que Caruana Lucha mucho Es un luchador Es un poderoso Sí Y aquí también Pude haberle ganado También Y fue la partida Pudo haber sido tabla Era tabla muerta Después Y no quise Yo no la quise En un momento Estaba tan incómodo Que no quise la tabla Sí Bien Un momento Podrían haber repetido Primero cambiaste vos Después cambió él Caballo por C6 Aquí se quedó sin nada Quedó Aquí se quedó sin nada Y él Él era joven Y estaba nervioso Hablame de Caruana Te preguntaría De todos los grandes Jugaste con Pano Inclusive ya le ganaste a Pano Jugaste con Neidorf Jugaste a ver De los grandes jugadores Con Mekin Inclusive hasta tenés Amistad Con Mulfarners De aquellos tiempos Después jugué con Korsnoy Y después Jugué con Todo eso Con Neidorf Todo eso Y Jeska Todo esa gente de España Todo eso Todo eso Yo jugué con todo el mundo Esa gente Muy poderosa Muy fuerte Y Caruana Vos Cómo lo veías En la partida Porque está Complicado Estaba cagado Estaba cagado Claro ¿No? Porque Acá la dama Si entra la dama Y se come los peones Ahí No parece fácil Es peligroso Sí Es peligroso Para él Entonces Este da Da un poco de dolor Hacerlo Pero es la única forma De recuperar un poco De material ¿No? Sí De presionarlo un poco Sí Pero En la partida Si no Yo seguí presionándolo Sí Ahí entro Como todos los peones Y bueno Acá se hizo una partida Más o menos normal Porque hasta ahora Pero sigue Superior Porque el ataque De caballo y dama Es muy poderoso Sí Entonces seguro que Esta posición Lo coge Un poderoso Un calcio Y lo pone a sufrir ¿Entiendes? Sí En uno de tus videos En tu canal de YouTube Vi que Dijiste en un momento O alguien que te estaba Entrevistando Deseas algo así Como que Algunos jugadores Cuestionaban De que Inclusive jugadores Que no tienen Tu titulación Que no Que jugabas Líneas Sub Subvariantes Digamos Que no jugabas Las líneas principales Pero todas Siempre buscando El dinamismo ¿No Ramón? Sí Lo que pasa Es que El ajedrez En un momento Con esta cuestión De la computadora Los 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 Programas de análisis Y esas cosas Llega un momento Que Alguien te prepara algo Y te juega Que se yo La teoría Y después Diez jugadas más Te la preparan También Entonces Así es cómodo Jugar Entonces yo Prefería jugar Más personal Más personal Que de esa manera ¿Entiendes? Alejandro Hoffman Me dijo eso En la entrevista Digo Pero Alejandro ¿Por qué? Que él El dios de la dragón Digo Pero Alejandro ¿Por qué? ¿Por qué que paraste De De jugar La dragón Y dice Pero es que ahora Te agarran Con el programa Jugando una dragón El de negras Y si él no está Al día Y no deja La compu ligada Dos horas En las posiciones críticas Le ganan Con la preparación ¿No? Es complicado Ese tema Sí Pues llega un momento Que lo que está Estás jugando Tú contra el ordenador Que en un momento Porque llega un momento Que te va a equivocar Que no va a ser La cuestión correcta ¿Entiendes? Es difícil Es muy difícil Sí Bueno Es muy difícil Sigo acá un poquito Alfil de 7 Caruana Sólido Como siempre Sí Y aquí Aquí Igual todo Aquí Es una pena Que yo haya perdido Esta partida Pero yo la perdí Por ambicioso Están muy ambicioso Sí 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 Esto aquí Ese tema ¿Por qué es que no se puede comer Ah, porque está cayendo el caballo Te capturas en C5 Es que claro Cuando se coordinan las torres ¿No? No se puede hacer nada Y el caballo y la dama Que son muy buenos Digamos Pero para atacar al rey Sería interesante Y ahora estamos en una lucha Acá en el En la ala estratégica Como yo le digo a mis alumnos ¿No? Acá, acá dama C6 Y él volvió solidísimo No te dio nada Ahora acá No, no Aquí yo le hago una muy buena jugada Ahora Dama C6 Acá Dama C6 Sí, se va Acá, ahí está equilibrada la partida O ya te veías medio No, totalmente equilibrada Ya es lo que no tiene nada que hacer Te vas a dar cuenta que hay un momento Que son tablas Y yo forzo la partida y la pierna Mira, yo pensé que acá Ya no tenías chances En esta posición Mira, pensé que acá ya estaba No, no Mira Mira, la alguna buena jugada Eso es muy buena jugada Yo vi Los momentos críticos Que realmente no entendí nada Coloqué la máquina un poco Pero yo también A mí no me gusta tanto el tema De estar colocando el engine En las 50 jugadas No, no Pero no Es un poco mucho Esta posición Dame el caballo Es una posición muy buena Ahora Sí Bueno, esto lo pones cálcer Y le doy un apretón De mano Que no tiene manera Ahí está Habla Habla Como una Ah, mira Esto me acuerdo Esto lo vi Acá se repitieron dos veces Y vos Ah, él cambió la tona Torre Saliste con tiempo Sobre el alfil Y Sí Y aquí ya Ya Aquí ya No se ponen Aquí estoy bien Mejor Acá estás mejor De nuevo Wow Claro No puedes salir Con las torres Claro No llegó Se coordina No se coordinó Bien todavía No se coordina No se voy a hacer nada Aquí Es triste perder esto Yo cortaba Ambicioso Y ahí Tablas Sí Aquí tablas 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 Sí Tablas Y aprovechar Para hacer Bueno Vos lo fuiste a buscar También ¿No? Ahí lo fui a buscar Y me quedo sin hacer nada Ahí Estaba Si le atacó La torre Establa ¿Entiendes? Si le atacó La torre Ya no puede hacer nada Porque no puede Descoordinar la torre Porque le gano Con el caballo Sí El alfil Está bloqueado ¿No? Bien Acá Que Bueno Pero está bien No está mal Ser ambicioso También Eso Es parte De la evolución También De los jugadores ¿No? Sí 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 Nada 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 Estaba apurada de tiempo Que quise ganarle ¿Entiendes? Ah Entendí Y ahora Dama de 8 Claro Si Dama de 7 Tiene rey f8 Tal vez Eso fue Sí Pero aquí También Aquí Sí Claro Y ahora Puede salir Uh Qué pena Que entrega Pero este peón Valía oro Qué pena Con ese peón Me garantiza Todo Me garantiza todo Sí Y no podías avanzar Acá Por ejemplo Este Acá Avanzando Para seguir Aquí Yo puedo Es que Yo puedo Que ten cuidado Con esa No Aquí Puedo Mira Yo puedo Aquí Jugar un tema Como F4 Claro Valorizar O valorizar O soltar Acá Para crearnos Sí Bueno Enforzarlo Entiendes Parece Bueno Esto Claro Acá Acá Tal vez Te falló El cálculo No le apuro De tiempo No Me parece No Que yo Me puse Muy ambicioso No puede Echa para atrás A ver Echa para atrás Sí Aquí yo le hago F4 Un ejemplo Acá F4 Sí Y él no puede Atacar con el caballo Porque no puede Coordenar la pieza Porque le doy Hacke En N8 Sí El caballo está entrando Por D5 Por D6 Entra por B6 Para que le coorden a la torre Y le entro por C8 Mejor Por D7 Y ahí lo maten Es verdad Esta es la línea que está diciendo Ramón Durísima Se podría jugar este O este Tal vez este sea Está mejor No está mejor A aquel Le va a atacar el peón Porque ahí Le atacó el peón En doble A ver con el caballo Ah, entendí Entonces si juega Alfil F8 Caballo B6 Está amenazando Todo Bien Y acá Acá está ganando Acá está ganando Acá está ganando Claro, claro, claro Tiene que jugar Torre de 4 Unica Acá Tal vez Sí Aquí ya Está muy descoordinado Acá Está descoordinado Aquí ya puedo jugar Que se yo Este tal vez No sé Ah, sí A6 Ahí sigue descoordinado Amedazando Dama C8 Sí Sí Este caballo de 7 Si captura el peor Sí, realmente tenías chances Esto no Yo pensé que No, me confundí de posición En realidad Me confundí de posición Pensé que Más para adelante Sí Me pareció que En un momento Ya no No había chances No, no, no Acá es el peor Y claro Esta es la posición Que ya está más complicada Ahora, ¿no? Porque él tiene un peón pasado No, ya Dos tres Hace muy poderoso Ahí Porque me atacan El punto de fe Y pasa el atador Claro Claro Pero no es tan fácil Tampoco Sí Y claro Sí Bueno, hay una partida Muy buena De blitz En la internet Morocevic Y Carson Donde Morocevic Tiene la dama Y el caballo Solo que claro Está atacando al rey ¿No? Y Y Carson Tiene todas las piezas Las dos torres Los dos caballos Los dos alfiles Dos peones Llegando en la séptima Prácticamente Y Morocevic Y Morocevic Y le da mate Pero el tema Es que están las piezas lejos Pero el tema Mira El tema de yo presentar La partida que pierdo Es una cuestión Que la gente siempre Representa lo que gana ¿No? Sí Básicamente Yo te lo cuestioné Te dije Ramón Pero seguro Mira que ya hice 50 entrevistas Y nunca nadie mostró Tenés tablas con Cortes No Le ganaste a Pan Le ganaste un montón de jodas No Pero que el tema ¿Cuál sería el tema? El tema didáctico De la posición El de por e6 ¿No? El tema didáctico El tema didáctico De una cuestión De que yo creo que Tú lo transmitas Que es una cuestión De cultura De la red Que a veces Un ejemplo Tú tienes posiciones Y simplemente No la ganas Porque quizá La cultura Que tú tienes Que tú arrastras No te permite A veces Conseguir Ese momento Ese momento Momentum Tan importante Para tú ejecutar Entonces Es una desgracia Es una lástima Que uno no haga Que son cosas de rutina Después Es tipo Mira Si yo estoy jugando Contra un jugador De 2300 Esa jugada Ya hago de rutina ¿Sabías? Claro Sí Pero como estoy jugando Con un tipo de 1700 Sí Ese tipo de jugada De rutina Entiendo Después Puestan más Entiendo Perfecto Perfecto Quedó claro Hay que No hay que mirar El oponente Entonces Hay que mirar El tablero Hay que mirar El tablero Entiendo Y contame Ramón Ah sí Disculpame Y lógicamente Uno Al no tener escuela Porque uno no tiene escuela Como esa gente Que tiene escuela Y tiene entrenador Y tienen recursos Tienen todo Se falla Y ellos Ahí sobreviven Sí Sobreviven Sí Sí Contame Estás escribiendo Un libro Ahora me dijiste Que estabas ahí Es de ajedrez Me imagino ¿No? El libro Autobiográfico Mío Autobiográfico Sí Lo estoy escribiendo Y creo que el año Que viene Va a salir Va a salir Y el año que viene Y es un libro Que tiene toda esta partida Y todo este análisis Y toda la vivencia Todas las cosas Que Sí Todas las cosas buenas Y malas que hice La tengo ahí Entiendo Y contame un poquito Ahí Mi mamá la va a mirar La entrevista Ya le dije A mis tías Ahí A mis primos A mi hermana También A mi sobrino ¿Cómo fue tu vida Nueva York Manhattan No llegaste a agarrar La época del Manhattan Sí Tal vez sí No Pero ya es el Marshall ¿No? El Marshall Chess Club ¿No? ¿Sería? ¿Jugabas muchos torneos Ahí? No, no jugué a torneos Pero visitaba A veces los fines de semana Y esas cosas Que no estaba jugando Pero visitaba El Marshall Chess Club Es muy lindo El Village Que está en el Village En la calle En la calle Diem En Perrecen Allá abajo Entonces ir al Marshall Chess Club Es una delicia La casa de Marshall De San Marshall ¿Era la casa de Marshall? De Marshall No sabía No, mirá No sabía Que el Marshall Chess Club A veces entro en el site Veo ahí Los torneos que hay Pero no sabía No sabía que era La casa de Marshall Sí Yo tenía muchos amigos Ahí Fede Robb Y Gigi Javili Todo eso New Yorkino Que jugaban Y éramos Amigos todos Yo no jugaba Torneos y nada Pero yo iba a compartir Con ellos Ajá Y me pasó algo Bien curioso Una vez que estaba En el Marshall Y Gigi Javili Le da clase A un joven Que corre la bolsa De Wall Street Ajá Oye la historia El chico Corre la bolsa De Wall Street Es un bloque Sí Y entonces Me dice Gigi Mira Viene mi alumno Pero el tipo Era un tipo Inteligentísimo Viene mi alumno Ahora Mateo Ahora se acabó Toda la fiesta Toda la clase Y le cobraba Qué sé yo 500 dólares 500 dólares A la hora Algo así Sí Pero un tipo Que gana 30 40 millones Entonces me dicen Mira Y el tipo El tipo jugaba muy bien Me ponía a jugar Partidas rápidas Con el joven Ajá Me dice un día Mira El hombre Quedó entre los primeros Del torneo Un torneo que hacían Los viernes Ajá En marcha del siglo Sí Y va a ser una fiesta En conmemoración A esa actuación De que él Ajá De ganar premio Sí De 500 dólares De un torneo Y le hacía la fiesta Claro Gastaba más en la fiesta Gastaba 10 veces más En la fiesta Que con la premiación Digo Y te digo algo No lo va a creer Gastó casi 20 mil dólares Por la fiesta Ay, ay, ay Qué barbo Estaba feliz De ganar un torneo Feli como una chicha Feliz como una chicha No te imaginas Y vos fuiste a la fiesta Sí, sí, sí Era Don Periñón Oye Era Don Periñón Le habían regalado Y me lo tomé Antes de entrar A una Como que le llamo Una discoteca Que le llaman Replica Dominicana ¿No? Sí Una discoteca Me lo tomé Con mis amigos Yo ni sabía Que era Don Periñón Tenía 17, 18 años Es un champán carísimo Y yo le daba Le daba Me daba mis buenas cachetadas Bien merecidas Y después Y después estuviste En Europa también ¿No? Sí Sí, en Europa sí Hace mucho tiempo Y bueno Entonces Terminando el cuento Sí Ese ambiente De Nueva York Era una cuestión tremenda Mira Cuando Ilias Ilias Vino de Ganar el campeonato Mundial juvenil Oye Esta es una historia Que yo Yo tengo mucho aprecio A Ilias Y yo me le hablo Público ¿Entiendes? Sí Porque Ilias Era Aluno de Víctor Freyas El chileno que murió Porque fue en Chile ¿No? El torneo que ganó Gurevich No fue en Chile Uno que jugó Andrés Rodríguez No El mundial juvenil Lo voy a jugar en Europa No sé En Europa Ajá Entonces Él venía del mundial juvenil Y un día Yo estoy con uno dominicano Allá en el En el parque De Washington Square Park Ajá Ahí fue que se firmó La película De Bobby Fischer En ese parque Claro Claro Y entonces Los dominicanos Me dicen No, yo voy a apuesto a Mateo Esto, lo otro Y yo estoy ahí Pues ellos no saben Qué tipo Imagínate Gran maestro Campeón mundial juvenil Ajá Ellos apuestan a mí Por la pasión ¿No? Sí Los dominicanos son Empasionados Sí Entonces Me pongo a jugar yo Con Ilias Sí A 20 dólares La partida Ay, ay, ay Y esos pensaban Que vos ibas a ganar Porque no sabían Quién era el otro Digamos El otro Oye Yo no sé Si fue un fantasma No sé qué Pero yo le pego Unas cuantas palizas A Ilias Le metí como 10 partidas Lo maté No te imaginas Qué bien Qué bien Eso ahí cuenta Tanto como el torneo Que ganaste en Toulouse Ganarle a Ilias Gurevich Que viene de una preparación Porque Gurevich Son dos Los Gurevich Uno Los dos son rumanos Después cambiaron de bandera ¿No? No Son de ruso Son rusos Son descendientes rusos Gurevich 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 Claro, sí Este que ganó el mundial juvenil Era mucho mejor que el otro El Ilias El Ilias Y el otro No me acuerdo Cómo era el nuevo Dimitri Dimitri Gurevich Este era un gramaetro De 1500 y tanto Pero Gurevich En ese tiempo Era un gramaetro De 1570 Sí, claro Fuertísimo Él lo batía Entiendes Y dejaron al mundial juvenil Claro Se dedicó a ser médico Después Dejó el ajedrez Qué increíble Dejándole ajedrez Siendo así Podría estar tranquilamente De los 5 o 10 mejores del mundo En la época Ilias Ilias Sí Me tenía 18 años Sí Pero Ilias Era mi amigo Me querría mucho Porque yo era mi amigo de Víctor Y Víctor era su entrenador Imagínate ¿Y Concordionoy cómo fue? A ver Concordionoy yo vi la partida Una partidaza Comenzaste Creo que te pusiste un poco nervioso En el final Mira Concordionoy yo jugué dos veces Sí Él me ganó Él me ganó en la Olimpiada de Suiza En el 82 Una francesa que jugamos Me pegó una clase tremenda Una clase El viejo me pegó Me pegó una clase Sí Entonces Y entonces ahí En San Sebastián Ya está Mayor Pero tenía los 570 80 Fuerte Víctor muy fuerte Sí Inclusive hay muchos jugadores Que prefieren jugar Contra Jugador de 6 modelos Y no contra Víctor Víctor Claro Le ganó a Caruana Diez años antes de morir En el 2011 2012 Yo jugaba con Víctor Sí Y Y bueno Yo dije Concho que cosa Otra vez Jugar francesa Con el Víctor Y no sé que jugarle No sé jugarle Si jugarle peón dama Peón rey No sé que hacerle Porque sabe todo ¿No? Sí Sabe todo Y bueno A jugarle peón rey A veces me jugó una francesa Y yo tirarla ahí Con todo A ver si Que ven Entonces Me jugó una española Oye que cabrón El viejo ¿No? Me cambió el tema En la página Claro El francés es española Entonces fíjate Que cuando me jugó La española Ahí Yo había visto algo De una Brillante ahí Y dije Déjame irme por aquí A ver qué es lo que él va a hacer Y ahí lo sorprendí Él quiso sorprenderme Sí Y yo lo sorprendí Y el viejo Metí un apretón El viejo Estaba perdido Totalmente Sí Estaba completamente perdido 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 Toda la partida Está perdida Comienza el fin Cuando lleguemos al final Ya de la partida Que yo tengo todo Rayel al fin Que ya él Yo lo voy a josear Y le voy a Bueno Lo peor que puede ser Establa ¿No? Ajá Es lo peor Claro Entonces Ahí está Leóncho García ¿Sabes qué Leóncho? Mi amigo Muy amigo mío Ajá Figurado Y estoy yo ahí Y yo le dije No maestro Vamos Vamos a Dejar estos tablas Al viejo Ajá Porque para mí Sería indigno Sería sucio Sí Yo josearle ahí La partida No Y cambiaste el peor Una vez que cambiaste el peor Ya me parece que ahí Ahí ya no tenías ¿No? Que le cambiaste Yo me molesté Conmigo mismo Porque no ganar Esa Claro Pero yo le propuse tabla Y él no entendía Y Leóncho dijo No maestro Para ver el tabla Pues está Víctor está muy viejo Y ganarle así De esa manera No vale la pena No es justo ¿No? Claro Ah entienda Ahora entienda Porque claro Sí Y entonces Él se sorprendió Que yo no le jugué El final De Torra contra el Fil Que le oferté las tablas Sí Y ahí me dio la mano Y se puso a hablar conmigo Me invité un café Vino Leóncho Y Una sesión de fotos conmigo Sí 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 Y yo muy amablemente Y cosas Que a veces Tú no ganar una partida Y esas cosas Con ese tipo de gente Es más importante Que El compartir Y tú estar cerca De estar cerca de ellos Y que ellos Te respeten Te valoren Claro Es mucho Mucho mejor eso ¿No? Mucho mejor Que estar ahí Queriendo ganar Medio puntito ahí Si él pierde por tiempo ¿No? Porque en la técnica El final del fil Él no lo iba a perder nunca Pero tal vez se olvidaba De apretar el reloj O se iba a cansar Se iba a cansar Y se iba a ganar Y se iba a molestar Y entonces ahí iba yo A pasar con un mal educado Un indecente ¿Entiendes? Y bueno Ahí le desestable La partida Y nada Eso Eso son cosas Que uno imagínate Pero Básicamente La El gesto El gesto Vale más Vale mucho más Seguro Seguro Vale mucho más Que bueno Ramón Realmente Te vuelvo Y te repito Que siempre Te seguía Siempre que podía Te seguía ahí En los torneos Cuando jugabas Siempre me llamó mucho La atención Y ahora poder Conocerte Poder ¿Sabes que le gané Una partida A Robert Ryan Que fue Candidato al campeonato mundial Claro Claro Yo le gané Una partida Que él la publicó En el New York Times Una partida Muy Inclusive Leóncho La publicó En el país Y le llama La joya antillana La partida Sí Y de esos campeones mundiales Ya me dijiste Que Anán Todo el mundo Habla maravillas Dicen que es un Un gentleman Digamos Que es un tipo Muy Muy atento Muy cordial ¿No? Mira Anán Me aprecio Te digo Que no es Yo no te puedo decir Que es amigo mío Pero Yo jugué con él una vez Y después Lo vi en España De otra vez Inclusive cuando jugaron El campeonato mundial Con Caperone En Nueva York Sí Yo fui de otra vez Y como yo soy Mi amigo De Yulu Oyevi De Anderson Y esa gente Que estaban ahí Sí Y yo ahí Entraba a la sala VIP Ajá Y Anán Siempre estaba ahí En el análisis Y se acordó De mí Ah Mateo ¿Cómo está esto? Jugamos Pero no hablo español Perfectamente Sí Claro Y entonces Anán Siempre Un caballero Bien elegante Siempre Ajá Y oye Qué curioso Entonces En la Olimpiada De Turín Fue una persona Aquí Empresaria Dominicana A las Olimpiadas Con la esposa A pasear Sí Y dice la persona Mira yo voy A ver si me voy A sacar una foto Con Anán Si me saca una foto Con Anán Yo te invito Al reterrán Más fino De Turín Ajá Yo le dije Bueno Si Anán pasa por aquí Ajá Y yo lo veo Yo le dije Posiblemente Él me salude Y podamos A ver si La gente nunca sabe ¿No? Y casualmente Un tiempito después Viene Anán caminando por ahí Y me ve Me vela Y viene y se acerca Y me dice Oh Mateo ¿Cómo tú estás? Qué grande Campeón mundial Qué impresionante Entonces Anán me dice Ah ¿Cómo te va? Y yo le dije Anán Maestro Esta gente vino De Santo Domingo A sacarse una foto Con usted Que ellos lo admiran Usted Y me dice No Mateo Todas las fotos Que tú quieras Por Dios Pero venga acá No, no Vengan Vamos a sacarnos Las fotos con Mateo Venga Mira Mateo Esto o lo otro Es un gran jugador Y yo lo aprecio mucho Una vez jugamos Y yo le gané Esto Pero me Mateo Una persona Y ahí nos sacamos La foto Ganaste la cena Ganaste la cena Sí, sí Siempre me lo acuerda Él Porque estaba muy contento Pero los mejores Son los cubanos Los cubanos Realmente Una admiración Y hay Hay una Una hermandad Ahí con los cubanos O era solo mi mamá Que tenía La mayor parte De los amigos De mi mamá En Buenos Aires Cuando yo era chico Eran todos cubanos No, yo sé Como hermano De Bruzón De Leniel De esa gente Son gente Bueno, cuando yo tenga La foto El tema De los cubanos Aquí tengo una foto De Leniel y Bruzón Que están comiendo En mi casa ¿Entiendes? Ajá De los cubanos De los cubanos Hay mucha afinidad Mucha afinidad Indudablemente Sí Bueno Ramón Realmente yo estoy Muy feliz De haberte conocido Bueno, por más que hablamos Ahí durante la semana Ya te dije Que te iba a ir a visitar Así que espero Que cuando vaya Cumplas No, no Aquí la va a pasar bien Voy a ir Voy a visitar A mi familia Me dio más Mi mamá se está haciendo La casita Ya mi mamá Me vive en Estados Unidos Pero se está haciendo La casita Ahí Sí, me comentaste Me comentaste Así que Cuando esté pronta La casita Seguramente la voy a ir A visitar Y ahí voy a aprovechar Y me tenés que llevar ¿Cuál es el club De ajedrez más conocido En República Dominicana? ¿Hay uno? ¿Hay varios? ¿Cuáles son los centros? Ah, es un barrio y sitio Se juega Se juega Y Y A veces se juntan a Miguete Y juegan partidas Y la pasan ahí bien Se juega Se juega Ajá Bueno Ramón Un placer gigante Tenerte Yo generalmente Le pregunto Al entrevistado Antes de terminar Algún consejo Ahí para los más chicos Mis alumnos Siempre miran las entrevistas Pero bueno Ya diste varios ahí Pero algún otro consejo Ahí O Algo que quieras Reafirmar ahí Eh Mira El ajedrez Es algo complicado Y Mucha gente Jóven Se enganchan Temprano A jugar Y Y bueno La La El tema De De compartir De ser amigo Y esa cosa Está por encima De ganar y perder ¿No? Y a veces tú Ganas más Compartiendo Con un grupo Con un grupo De amiguetes Que ganando Y perdiendo Una partida Hay gente que se molesta Son mal educadas Son gente que Sí Que piensa que Están jugando la vida Y no El ajedrez no es El ajedrez compartir Es uno hacer amigo Y es Pasarla bien Sí Eso yo le Le suelto a todos Que la pasen bien Que las partidas Son partidas Se ganan Y se pierden Sí Pero los amigos Y esas cosas Quedan siempre Y mucha gente Quiere ganar Todos queremos ganar Y esas cosas Pero no Solo gana uno Pero uno compartir Y ser amigo Y esas cosas Eso vale más Eso tiene mucho más valor Mucho más valor Seguro Seguro Ramón Muchísimas gracias Realmente fue un placer Te digo Sé que Pano se va a enojar Shiroff Para mí fue una entrevista Increíble Pepe Cuenca también Que fue la entrevista Que más nervioso Me puse Pero esta es la La entrevista Que más disfruté Así que quería Agradecerte Realmente La entrevista Que más disfruté Agradecido a ti Agradecido a ti Y si juego con Pepe Aunque yo no estoy Muy en forma Te voy a dar cuenta Que va a ser No le va a ser tan fácil Contame ¿Cómo que va a ser eso? ¿Puedo ser tu coach? ¿Te puedo entrenar Para jugar con Pepe? ¿Podemos jugar Unos bullets ahí Para que te entrenes? Sí Vamos Lo que pasa es que Lo comentó el día pasado Que estaba jugando Carlsen Sí Y estaba jugando Carlsen y Sopa Ayer me parece Y Pepe me mandó saludos Y dijo que yo iba a jugar Que yo le tenía un reto De jugar conmigo Las cinco partidas Y esto Y aquello Y estaba Hablando de mí En Che 24 Cuando Carlsen estaba jugando Ajá Carlsen no había Haber llegado todavía Sí Pero si juega con Neponiachi Este, el ruso Sí Y él estaba hablando En Che 24 Que tenía ese encuentro Conmigo Esa cosa Y entonces Yo le comenté A David El Divi El Divi El Divi David Martínez Claro Es mi amiguete También Entonces Ajá Yo le comenté Que el match Lo íbamos a dramatizar Como que Los cubanos Los españoles Vinieron aquí A descubrir América Ahí íbamos a hacer Una cosa muy bonita Ahí Ajá Y Sí Ahí lo van a dramatizar Sí Están muy contentos De David Es decir Yo le expliqué Y yo le dije Bueno El tiburón del carrillo Lo van a morder Al pepe Y ya Qué grande A ver Me dejaste una pregunta Picando ahí Porque bueno No sé si todo el mundo sabe Pero Acá Acá en Brasil Cristóbal Colombo Pero es Cristóbal Colom La isla Que compartimos con Haití Fue la La primer conquista En el nuevo mundo Que hizo Colom Hace 500 y pocos años atrás Y los restos de Colom Mi mamá siempre me dijo Que los restos de Colom Están en el faro Colom En la romana En Santo Domingo Puede ser que esté Y otros Dicen que está en España En Valladolid ¿Dónde está Colom? ¿Los restos de Colom ¿Dónde están? Los restos de Colom Están en Genova A Italia En Genova Yo tengo una foto Sí Que la voy a enviar La tengo también De Genova Sí Sí Y también dice Que en España Alguna vez Y aquí también Dicen que también Está aquí cerca de él Sí De la casa del de Colom Ajá Pero yo estuve en Genova En Italia Sí Ahí una foto mía En un momento Sí Ah porque bueno Él nació ahí No fue la ciudad Él nació en Genova ¿No? En Genova Genovés Claro Bueno Ramón Ahora sí Te despido Realmente estoy muy feliz Y bueno Seguimos ahí Hablando un poco Un abrazo Y mucha suerte Por ahí con el COVID No claro Yo estoy cuidándome Esta entrevista Se la voy a dedicar Para homenajear A mi abuela Que murió Con 97 años Perfecto Estábamos hablando La doña Doña Eduvirges Acosta Que murió Hace dos meses Así que Y saludame Al Sandro Al Sandro Salúdamelo Al Sandro El peluca mareco Le mando un abrazo Ahí Salúdamelo En el tuburón El caribe Le mando saludos Salúdamelo